Hola creativos, este es un tutorial de cómo hacer estos lindos perritos Schnauzer, que son súper sencillos de hacer. Necesitarás pasta de sal café, un pedacito de roja para la correa y una pequeñísima bolita en color negro, pero también puedes pintar el ojito con pintura en agua o pegar una Shakira al final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es momento de hornear, yo las puse en el horno durante 5 minutos a temperatura mínima, pero recuerda que la pasta de sal también se puede secar al aire. Agregas barniz. Y listo, como ves son facilísimos de hacer, puedes usarlos de colgues o pegarlos en un imán para tu refri. Muchas gracias por ver, no olvides suscribirte y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente video. Bye.